La vía subcutánea es una técnica que utilizamos para administrar una solución medicamentosa en el tejido celular subcutáneo o panículo adiposo. Es una técnica muy sencilla que tiene muy pocas complicaciones y la olvidada dentro del campo de la enfermería. Cuando el paciente en una situación de terminalidad pierde la vía oral, la vía de lesión es la subcutánea por su comodidad, porque tenemos muy pocas complicaciones con esta vía y porque el coste es mínimo y tiene una gran eficacia. Favorece un mejor control de síntomas, mejora la calidad de vida del paciente, proporcionándole una mayor autonomía. ¿Cuándo utilizamos la vía subcutánea? Pues cuando hay una obstrucción intestinal, en una situación de náuseas y vómitos, en deshidratación y debilidad severa, cuando hay una pérdida de vía oral, cuando los fármacos que utilizamos por vía oral no son eficaces, en una situación de agonía y sedación siempre, para un control del dolor irruptivo y situaciones de delirio, es muy eficaz, y en enfermos que requieran grandes dosis de opioides, que por vía oral ya no son efectivas, la vía subcutánea da un gran resultado. ¿Cuándo no la debemos utilizar? Pues en situaciones de anasarca, en situaciones de shock o mala perfusión periférica y en coagulopatías severas, porque hay, claro, un riego de hemorragia. Ahora vamos a ver la técnica de punción de la vía subcutánea. En primer lugar, explicamos la técnica al paciente y a la familia. Nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes y procedemos a la desinfección de la zona que hemos elegido para la punción. Cogemos la palometa que vamos a utilizar y, con un ángulo de 45 grados, procedemos a la inserción de la palometa. Una vez que ya hemos pinchado, lo primero que hacemos es fijar la palometa. Colocamos el apósito transparente, que nos va a permitir ver el punto de punción y posibles complicaciones. Y una vez que hemos fijado bien la palometa, procedemos a tirar del tapón blanco en el que va la guía. Ya se nos ha quedado aquí la aguja. Y la tenemos lista para inyectar bien en bolos o bien conectar a un infusor o hacer una hipodermoclisis. ¡Gracias! ¡Gracias! Llenado del infusor. Con una jeringa de 60 en la que hemos introducido la medicación, lo conectamos a la boquilla del infusor e introducimos la medicación. Procedemos a la conexión del infusor a la palometa. Procedemos a la conexión del infusor a la palometa. ¡Gracias! ¡Gracias! Música Como conclusión, la vía subcutánea es una excelente alternativa en paliativos cuando hay pérdida de vía oral. Es una vía eficaz, cómoda y segura. Proporciona libertad y autonomía tanto al paciente como a su familia. Se puede administrar gran parte del ansiedad terapéutico que se usa en cuidados paliativos, que la infusión continua proporciona un mejor control sintomático con niveles más estables de fármacos, para síntomas incidentales se usa la intermitente y que es posible atender al paciente en domicilio hasta su fallecimiento. Música 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 Música